En esta oportunidad, las damas rosadas de Aguachica tomaron la iniciativa de celebrar una fecha especial como lo es el Día de la Mujer y para ello escogieron a 100 destacadas mujeres que serán homenajeadas en este día. Cabe destacar que este colectivo de mujeres durante varios años ha velado por la salud de los surcesarenses y en especial por las familias vulnerables de la región, impulsando obras sociales que impactan positivamente. Hace cinco años recordaba, mirando las imágenes, el reconocimiento que le hicimos a muchas mujeres que han sido parte fundamental en la obra social y también esa mujer trabajadora, ambulante, que construyó con su trabajo su familia. Dentro de eso la señora que vende el peto, la hermana Dina, que en paz descanse. Hace dos años, antes de la pandemia, también hicimos una actividad muy bonita donde se unió con nosotros Uniciencias. Y el grupo de Cintacones y llamamos a más de 100 mujeres también, precisamente la Cámara de Comercio y le hicimos un homenaje, una charla, las atendimos y tuvieron la oportunidad de ellas estar en esa y enriquecer toda su parte con el conocimiento de tres profesionales que vinieron desde Bucaramanga. Para esta fecha muchos empresarios se han sumado a la iniciativa que busca elogiar a las mujeres de Aguachica en esta fecha. Y decidimos que ahorita, este año, vamos a llevar ese mensaje a esa mujer vulnerable, por su estado económico, es vulnerada, sus derechos, es maltratada, se siente oprimida. Y escogimos y nos apoyamos en las ocho parroquias del municipio de aquí de Aguachica y le dimos a cada parroquia unos cupos para que ellos, que son los que se dan cuenta de la verdadera necesidad, escogiera ese grupo de mujeres y se acercaran el 12 de marzo, a las dos y media de la tarde en la Cámara de Comercio, donde vamos a tener un grupo de profesionales que les van a dictar una charla muy, muy bonita para dejar esa semilla y tener la posibilidad y la oportunidad de nosotras como damas rosadas atenderlas. Se espera que este día las mujeres se sientan amadas, consentidas y sobre todo reconocidas por sus roles en la sociedad. En CDA El Coche seguimos comprometidos con nuestra sociedad, por eso implementamos todos los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo la revisión tecnomecánica de su vehículo. Atendemos de manera personalizada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde con cita previa. Recogemos y llevamos su vehículo sin costo adicional. Contáctenos al 316-353-2032, kilómetro 2 en la variante Aguachica-Guasclaras. Centro de Diagnóstico Automotor El Coche. Contribuimos al incremento de la seguridad vial en el país. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.